Alégrense los Cielos y gocese la tierra y canten las naciones, el Señor reina, alegrense los cielos y gocese la tierra y canten las naciones, el Señor reina y reina, el Señor reina, el Señor reina, el Señor reina. Reina aquí, Señor reina, el Señor reina, el Señor reina aquí, Señor. La tierra y canten las naciones, el Señor reina, 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 el Señor reina. Reina aquí, Señor reina, el Señor reina, el Señor reina, el Señor reina aquí, Señor. Que toda la tierra reconozca. Que toda la tierra reconozca. Que toda la tierra reconozca. Que el cielo gobierna, que el cielo gobierna. Que toda la tierra reconozca. Que el cielo gobierna, que el cielo gobierna, que el cielo gobierna.